Madrid, la capital de España, es una de las ciudades más visitadas de Europa, acompáñanos en este video a descubrir qué hacer en Madrid. Madrid es una ciudad vibrante, la capital española es para muchos viajeros el punto de partida cuando se hace un viaje a Europa, es una metrópolis llena de vida y por sus elegantes edificios, museos y monumentos, Madrid es esa ciudad que siempre te deja satisfecho. Buenos días chicos, vamos a pasar dos noches en Madrid y el objetivo de este video es hacer una guía para que ustedes puedan recorrer el mayor número de atractivos turísticos aquí en Madrid y gastar lo mínimo posible. Vamos a divertirnos mucho y seguramente a descubrir muchos trucos para ahorrar más. Para llegar aquí, tomamos un vuelo sencillo en el Aeropuerto Internacional de Cancún, no todos saben pero los vuelos a Madrid partiendo desde Quintana Roo, suelen ser bastante más económicos que desde la Ciudad de México, así que conseguimos un buen precio y con toda la emoción del mundo por fin viajamos a Europa. La aerolínea con los precios más baratos que encontramos se llama Ebelo, Este vuelo dura 10 horas y 25 minutos, así que procura vestir ropa cómoda. El costo por este vuelo para dos fue de 850 euros, con destino al Aeropuerto de Barajas, uno de los más populares puntos de acceso a Europa entre los latinoamericanos, debido a que aquí no existe la barrera del idioma como en los demás. El aeropuerto queda tan solo 15 minutos del centro de Madrid, existe la posibilidad de llegar en metro o en auto, como nosotros traemos algo de equipaje, tomar un Cabify se nos hizo lo más práctico y por 22 euros nos llevó al centro. Si tú prefieres usar el metro, en nuestro blog encuentras las instrucciones para llegar desde el aeropuerto hasta la zona centro, que es en la que vale la pena hospedarse para disfrutar al máximo Madrid. Ya llegamos a Madrid, estamos en un departamento muy pequeño, pero también muy acogedor, es un Airbnb que encontramos en la zona centro, quedan muy cerca metros, restaurantes, caminando a 15 minutos estamos en la Plaza del Sol, y pues ahorita les vamos a enseñar este lugar, que es chiquito pero acogedor. Te compartimos el enlace al sitio en la descripción del video, para que también puedas hospedarte aquí o en la misma zona. Si decides salir a pasear por la tarde, te recomendamos llevar un abrigo, porque la temperatura baja considerablemente al atardecer. Lo primero que queremos ver en Madrid es el Palacio de Cristal, ubicado en el corazón del Parque del Retiro. Rodeado de árboles y un lago artificial, el Palacio de Cristal parece una catedral de vidrio, rematada por una inmensa cúpula de más de 22 metros de altura. Es una atracción sin costo muy popular en Madrid, así que probablemente encuentres fila para poder pasar a este mágico palacio. Este palacio fue originalmente concebido como un gran invernadero, para albergar plantas tropicales, pero actualmente es una sala de exposiciones temporales del Museo Reina Sofía. Si no quieres hacer fila para pasar, te sugerimos programar tu visita después de las 6 de la tarde, porque suele estar menos concurrido. El tiempo de visita es de 20 minutos y es uno de los lugares que siempre vas a poder repetir, porque cambian las exhibiciones en cada temporada. Buenos días Madrid. Hoy vamos a recorrer todos los lugares que están cercanos a nuestro hospedaje y que son gratis. Por ejemplo el Jardín del Retiro, la Puerta del Sol, la Puerta de Alcalá, pero ahorita lo principal es encontrar algo bueno, bonito y barato para desayunar. Por suerte nos enteramos que 100 Montaditos tiene toda su carta a un euro los miércoles y los domingos, así que es una buena opción para desayunar y probar las tapas que se te antojen. Con 4 euros basta para almorzar rico aquí, y tener energías para explorar Madrid hasta la hora de comer. Buena elección. Ahora sí, vamos a conocer los sitios más emblemáticos de la ciudad. Según el mapa oficial, hay por lo menos 26 puntos de interés imperdibles en Madrid, nosotros solo tenemos dos días para conocer lo principal, así que empezamos por el Real Jardín Botánico. De las terrazas de este jardín, emana una paz que contrasta con el ritmo de la capital, es un sitio bastante fotogénico y poco concurrido. Es al Rey Carlos III a quien se le agradece por mandar a colocar este jardín en la ciudad. El rinconcito favorito de los visitantes del jardín, es un invernadero que exhibe plantas y flores exóticas, provenientes de diferentes partes de Europa y América. Si a ti también te encanta la naturaleza, aprovecha la oportunidad de visitarlo, sobre todo en primavera, verano y otoño. El Real Jardín Botánico es un espacio muy bonito y muy tranquilo para visitar por la mañana. Solamente cuesta 4 euros por persona, si eres estudiante te hacen el 50% de descuento mostrando tu credencial y lo recorres más o menos en una hora. Junto al Jardín Botánico queda el Museo del Prado, y caminando por el mismo paseo puedes ver la Fuente de Neptuno y el Monumento a los caídos en tu camino, hacia el Parque del Retiro, otro punto imperdible de Madrid. El Retiro es un parque público que alberga muchos puntos interesantes que ver en Madrid, y que no pueden faltar en tu lista de cosas por conocer, a nosotros nos tocó disfrutarlo en otoño y definitivamente nos enamoró. Además del Palacio de Cristal, aquí está el Monumento Alfonso XII y el estanque grande del Retiro, donde es posible pasar un buen rato remando. En este parque te encontrarás rodeado por personajes de todo el mundo, es un buen lugar para hacer nuevos amigos. Saliendo del parque vas a encontrarte la famosa Puerta de Alcalá, donde inicia tu camino para descubrir el centro de Madrid, que puedes recorrer a pie o en metro si ya estás cansado, pero si te gusta admirar la arquitectura y sentir el ambiente de la ciudad, te recomendamos hacerlo caminando. La selfie obligada en Madrid es frente al Oso y el Madroño. Es impresionante lo popular que es este monumento, está en la Puerta del Sol, que es la plaza más concurrida de la ciudad, y llevarte una foto de recuerdo aquí es una tradición entre los viajeros, para celebrar la visita a la capital. Pasos más adelante está la Plaza Mayor, donde encuentras la icónica estatua ecuestre de Felipe III, y en donde se celebran ferias, eventos y hay muchos restaurantes con terrazas, para disfrutar los sabores auténticos de Madrid. Más adelante les vamos a recomendar uno que nos gustó en particular, porque ahora mismo vamos a pasar al Mercado de San Miguel. Este mercado es el templo gastronómico de la ciudad, ofreciendo al público alimentos gourmet de la más alta calidad, desde el mejor jamón ibérico, hasta curiosos platillos para impresionar tu paladar. Son hamburguesas de cangrejo. El Mercado de San Miguel es muy recomendable para probar un bocadillo, antes de continuar recorriendo el centro. Nosotros ahora vamos a la Gran Vía, para ver qué nos compramos en alguna de sus muchísimas tiendas. Aquí gastamos 13 euros en una bufanda para Rosy, y en una libreta que nos va a acompañar durante el resto de esta aventura. Lo primero que queremos hacer por la mañana siguiente, es visitar el Palacio Real de Madrid, otro punto interesantísimo porque nos da la oportunidad de imaginar, cómo vivía la realeza española durante los siglos XVIII y XIX. . Como ayer caminamos muchísimo, hoy sí vamos a utilizar el Metro de Madrid. ¡Ay sí, vámonos del Metro por favor! El Metro es la mejor opción para transportarse rápidamente entre los puntos turísticos. Puedes calcular el número de viajes que requieres, y abonar los billetes necesarios a tu tarjeta de transporte público. O si vas a estar varios días, te conviene comprar el billete turístico que te permitirá moverte con más libertad. La estación del Metro más cercano al Palacio Real es Ópera, y de ahí hay que caminar unos minutos hasta el acceso principal. Estamos en el Palacio Real de Madrid, y el costo de la entrada es de 11 euros, y la tarifa reducida para estudiantes es de 6 euros por persona. Tuvimos la oportunidad de ver un desfile militar, y ahorita ya vamos a entrar al Palacio. Si no quieres hacer fila, puedes comprar tus boletos con anticipación. Te dejamos el enlace en la descripción del video, y en nuestro blog para que te ahorres hasta una hora de espera, antes de pasar a ver este precioso recinto, colmado de arte e historia que te va a impresionar. El recorrido por el interior dura aproximadamente una hora, y aquí sí vale la pena pagar por la visita guiada. Justo frente al Palacio está la Catedral de Almudena, y si tienes tiempo puedes aprovechar la oportunidad para visitar su museo y su cúpula, o dejarlo para la próxima y seguir avanzando como nosotros para visitar el próximo palacio. De aquí tomamos la línea 2 del metro hasta la estación Banco de España, porque es donde se encuentra uno de los edificios más hermosos de todo el país, y que cuenta con un mirador que te permite observar Madrid en todo su esplendor. Estamos hablando del Palacio de Sibeles, también conocido como Palacio de Comunicaciones, actualmente es un centro cultural que ofrece varias salas de exhibiciones, y la posibilidad de disfrutar de una vista increíble en su mirador o en la terraza del restaurante. Aquí te recomendamos descansar y disfrutar el chocolate de la casa. Con nuevas energías vamos a nuestra siguiente parada en este paseo por Madrid, queremos visitar el Templo de Debod, y para llegar hay dos estaciones de metros cercanas. Nosotros bajamos en Príncipe Pío y caminamos muchísimo, aprendimos que se llega más pronto por Plaza España. Chicos estamos llegando al lugar más bonito para ver el atardecer en todo Madrid, es el Templo de Debod, lo tenemos aquí a la derecha. Hay algo de fila para entrar, vamos a ver si podemos hacer las dos cosas, mirar el interior y además disfrutar de un gran atardecer. El Templo de Debod fue rescatado del Nilo, y trasladado a España piedra por piedra desde Egipto. Mientras hacíamos la fila para entrar, nos encontramos con nuestro nuevo amigo Juan, que pasó a saludarnos y a tomar fotos con nosotros. Es verdad que en Madrid la luz del atardecer es mágica, y creo que no hay mejor lugar para comprobarlo que el mirador de este monumento. Más tarde Juan nos acompañó a cenar a la Plaza Mayor, para que probáramos un bocadillo de calamar frito muy típico de Madrid. El local se llama Los Galayos, y con un tinto de verano y una buena cerveza de barril, vamos a probar este pecado. Calamares frescos y fritos en aceite de oliva con ralladura de limón, envueltos en un pan crujiente, es la receta para hacer este bocadillo que es en todo sentido una bomba de sabor. Gracias Juan por recomendarnos este lugar. Para cerrar con broche de oro nuestro recorrido por Madrid, decidimos visitar de noche la azotea del edificio Círculo de las Artes, desde donde también se puede disfrutar de unas panorámicas impresionantes de la ciudad, y al cual te recomendamos mucho asistir de noche. Madrid nos dejó satisfechos e impresionados, es una ciudad que invita a que la visites nuevamente, Viajefest te lo recomienda. En total nos gastamos entre los dos 1.085 euros, incluyendo nuestro boleto de avión, hospedaje, alimentos y actividades. Te sugerimos consultar en nuestro blog viajefest.com-madrid, la guía completa que incluye cosas que no salieron en el video, como los museos que te recomendamos visitar, y una forma de entrar al Museo del Prado sin pagar. Si estás planeando un viaje a Europa o a cualquier otro lugar, debes de llevar contigo un selfie stick, como el que nosotros estamos ofreciendo en nuestra tienda en línea, tenemos compatible para todos los celulares, y también tenemos el adaptador para que lo conectes con tu GoPro, es un selfie stick a prueba de agua, tiene su tripié y también un control remoto, así que es una herramienta muy buena, si quieres capturar esos momentos especiales de este viaje, con el que has soñado toda tu vida. En el próximo episodio vamos a viajar a Valencia en tren, así que si no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para que no te pierdas los siguientes episodios. Y si tienes alguna duda acerca de las actividades del video, o de cómo planear un viaje a Europa, déjanos un comentario aquí, o mándanos un inbox a nuestras redes sociales, nos da gusto compartir información, para que tu próxima aventura sea todo un éxito. Sabemos que para muchos de ustedes, vernos en Europa es toda una sorpresa, y que muchos otros estuvieron esperando esta serie de videos, desde hace bastantes meses, así que si les gustó por favor regálenos un like y compártanlo, y si te estás preguntando por qué no hay escenas de drone, en este video de Madrid, es porque en España está prohibido volar drones, si no tienes un permiso especial. También queremos recordarles, que vamos a seguir publicando más episodios de México, así que no se preocupen porque va a haber contenido para todos. Chicos eso es todo por hoy, por favor pasen a la tienda en línea a comprar su Selfie Stick, con esto nos ayudan a que nosotros podamos seguir produciendo más videos así, y no nos queda más que decirles muchas gracias por seguir con nosotros, nos vemos en el camino. ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Fuerra de Alcalá, mírala, mírala!